Es por tu querer Es por tu querer Llorando con muy triste querer Y mi corazón siente su latir Toda su pena Y mi corazón como un tonto Va llorando por ti Y te abrazaré Si vuelves a mi Porque tu querer No pude olvidar Y te abrazaré Si vuelves a mi Porque tu querer No pude olvidar Es por tu querer Que tanto sufrí en mi soledad Es por tu querer Que hoy ha vuelto a mí este padecer Es por tu querer Que en esta canción solo penas hay Es por tu querer Llorando con muy triste querer Y mi corazón siente su latir Y mi corazón como un tonto Va llorando por ti Y te abrazaré Si vuelves a mi Porque tu querer Porque tu querer No pude olvidar Y te abrazaré Si vuelves a mi Porque tu querer No pude olvidar No pude olvidar Si vuelves a mi Si vuelves a mi Si vuelves a mi Porque tu querer No pude olvidar 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 Si vuelves a mi